¿Qué le siente tener más grandes los huevos que la pijilla? ¿Qué se siente que usted mantiene a los hombres y que ellos lo mantienen? Ay, Nora, tóquela, sin miedo, Nora, usted sabe que puede. Pues ahí le dolió. ¡Qué chile! ¿Qué se siente que usted le mantiene a usted y no al otro? Pero al otro sí lo mantiene bien. Pues sí. Y a usted no. Vamos a decir, ¿qué se siente ser interesada? ¡Ah, la duda! ¿Qué sí? Nada. Bien, ¿por qué no? No, bien, porque obviamente... Porque si no hubiera interés no hubiera vida. Porque si no hubiera interés no hay como comer un beso. Una persona sin intereses y ambiciones no hubiera vida. Vaya, ¿qué se siente de mandar fotos de la cuchara? Que le mande el billete a uno. ¡Ah, para la madre! No, 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 no. Vende la cuchara. Que le mande el billete a uno. Si vende la cuchara, Nora. ¡Va, mi bebo! Pero si media vez le mande el billete. ¡Para la madre! Ella parece la Natalia. La Natalia solo, viejito, le gusta. Oye, ¿qué se siente de que usted antes sí mandaba fotos de su hija también? Yo no mandaba. No hablen porque usted igual lo hacía. ¿Están pagando los juegos, muchachos? ¿Qué está pasando? Yo también. Ah, ¿cómo que...? Son que la m... ¿Qué se siente de tener la cara de su papá y lo ande negando? Ah, huevete. ¡Po chico! ¡Ay, tú vayas de bien pagado! Eso pelón lo quería decir. ¡Ah, no, pelón! No, eso no me lo dije bien. Yo no dije, simplemente, yo le elijé. No, tú elijé otroaqua. Pero ya él lo tiró, pues. ¡Hable fe! ¡Ah, le caló, le caló, le caló! ¿Sabes por qué me va a calor a mi cien de mi papá? A ver A ver ven Y es que la Nora tiene 5 de ayuda Y ya te cuesta Que se siente que tenga la pusita como usted dice Toda el jugadito de viejita Ahí así me pasa la lengua Que se siente que ahorita que ya tiene el terreno se lo va a dar al otro Y que se siente que mejor prefiero hacerlo a aquel y no a usted Aaaaaah Quisiera Si no estuviera diciendo Que se siente que cuando el venga le dice que vaya a sembrar milpa ahí Que se siente cuando usted va a la chupa con pelos ahí Aaaaaah Con pelos Como yo por ejemplo me roto y no mi A ver No hombre mira Es que ya le esta bajando la intención Que se siente que tiene que ir con palabras fuertes La pija y como le lleve porque ni se la lava bien Aaaaaah Aaaaaah A usted que la chupa A usted que la chupa A ver Que se siente que usted tiene el sabor de esa miel Que se siente que usted tiene el sabor de esa miel Que se siente que cuando estaba chivando le gusta hacer que le ponen las marcas aquí en el chiquitín Jajaja Jajaja A ver que se siente que le paja la nalga en el que los huevos Dígalo atrás Que se siente tener el cuerpo de hipopótamo Aaaaaah 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 todos los grados de dios que siente que todavía es al aire porque no llena todo el espacio no pero es porque yo se lo saqué que siente que yo pujo solo por el pesor no por lo que usted me hace ahhh que siente que tengo que amarrar el mule en la pata que no se le mira la culpa ahhh tienes que amarrar el mule ahhh que se siente de que usted ni chimar puede no fue para la mamá que se siente de que el otro sin chimar es mejor que el ay ya lo digo pire otra es una buena naranja usted sabe ustedes saben como que nos coja ustedes saben nosotros nos podemos superar con los que ustedes andaban son mas huecos que hombres ahhh que se siente que aquellos han sido mas pijudos que usted no pero nada parecen del otro lado no hable de huecos porque que se siente que usted tambien ha chimado huecos no 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 bien se bien se ah porque usted solo con huecos no no que se siente que trabajó un bar y lo niega ahhh que se siente que por lo menos me ando besando con huecos como usted se dijo con la loba que estaba besando y que se siente que usted anda restregando a alguien que chimma huecos también pero que se siente que tiene mas grande la pija que usted que se siente que le llegue la trompa igual que cargas los dientes pero que se siente que a mi me gusta mas el que usted ahhh ahhh ahhhh ahhh vayese la mierda con el y después de que este me da más guapo un nuevo vestido que usted a ver tu salud ahhh 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 ya ves tanto que lo negaba Natalia ya ves ahhh 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 Nora pero mire la que le esta hablando ya se la chimó el tu y usted mire y va a meterle va a decirle a Natalia que se siente Nora que si me chimó tu ahhh pues si no no dice que esta chimó ya ves ahhh 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 no creo que se le haya chimado porque no tiene los puntos no 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 ahhh ahhh ya se dice que este día que usted dijo que iba cambiado para la colonia es cierto allá llegó a dormir conmigo cuando vio los kites afuera ahhh 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 que se siente que lo mero bueno estaba cuando usted pasó con con Comanche zócalo tú zócalo ya va agrandom que se siente que llega a dormir todos los días conmigo y no se ya se enojo ya se enojo deje de tirarle babosa es que vos tenes algo hay que tirarle ya se enojo no se enojo me extraño que no pueda vos toquela sin miedo ya se enojo que se siente que ya va a llorar se enojo ya se siente que la natalia tiene más buena cuca que usted ahhh chica natalia bueno soy chica natalia y es que se siente que se siente que cuando se la zampa también trae de otro lado porque como chima que se siente que el ya se la mamee más calidad que usted por donde te viene grano por eso le vino un gran nacido aquí un gran nacido hijo de madre ella siente que en que sea con el nacido pero bien que me la chupo ella siente que en la chicha en materia le sale mi huevo no la le sale en materia si huevo como la liga pero así me la ha chupado usted la chicha la madre estaba mirada la Natalia se alejó hasta allá porque ya sabe sabe lo que dice zóquela zóquela tú ya la llevas dentro que se siente que lo tengo bien pendejito porque según que yo lo quiero a usted y no jajaja zóquela tú ya se enojo ya se enojo ya se enojo que se siente que cambiado ya me declaro que el me quiere y no va esa es la mierda ya se enojo zóquela tú a que tenía a su socia ahí a la par nada ah no la gran pucha ah no ahí le arde el culo que le siente si tu besas a la Natalia ajá que la besa ya no le para es que la besa tu o bueno se que se siente o que tal si besa a su propia a su socia a su sobrina ajá no porque yo lo voy a buscar también zóquela tú a zóquela que le sienta que beso yo a la Ruth y dile y le siente que delante usted lo voy a besa yo a él tiene que besa a Nora pelota y todo si porque mala onda porque echándole la mano a tú ahí no porque vos estás echándole la mano a la Nora ah no porque yo echándole la mano a tú vamos a que le duela pero ahí si tóquela tú ahí te da la Ruth solo gana mira Ruth la paria, la odio doña Esperanza ajá te sientes que tienes chichelibón a ver si despierta la Ruth oye despierte pues te va a querer que haya mudo a ver te doy ese cerote ya no ya se malió tóquela tú ahí vas perdiendo llevando a perder ahorita Ya quiso perder Hacerle como un pelón que se siente que beso y beso Así que se siente para que le cale a la nora Con eso la dejas quieta Si no la dejas porque le dejas miedo No tengo miedo La ruta está haciendo fila por si ella era la primera Y se puso antes que la Natalia Como la Natalia se la echó después de la tatuada Pero la ruta es casi familia Ay joder Sóquela Siente que le voy a dar un beso a la ruta Ay joder Siente que le voy a dar un beso a la ruta Ay joder Ay joder Ay joder Ay joder ¡Nora! ¡Ahí está pelón! Sóquela No no yo le dije a tu a que no le voy a dar un beso a la ruta Ay joder Ay joder Ay joder Ay joder La está besando Ay joder Está recibiendo el labio de la sobrina Ay joder Ay joder Nora le di un beso Hasta roja de pudo Nora Puro camarón pelado Hasta le mordió el labio Ay joder we ¿Qué se siente ahorita el beso? No se siente nada ¿Qué se siente que su sobrina besa más mejor que usted? Y dice mire Ay joder Pero que se siente que ha cambiado de buenos labios Y pisa Y bien suavecito Nora Ay joder Ay joder Y su sobrina se lo hizo Dicen que yo trago saliva del otro Pero usted también trae saliva Yo no porque no me descale adentro Ay joder Ay joder Que se siente que Ay joder Ay joder No es un que se siente con tacha Ay joder Aquí todo está bien Y al huevo Esto se me ocurren las ideas No porque te digo Ay joder Ahí le va a doler más cuando yo voy a beser a campeado No porque que se siente es aquí No es aquí Por eso le dije El que se siente y está No pero yo como le dije No importa O sea sos cuate pero vos sos parte del equipo Vale Jajaja Soca los dolares si usted quiere que pruebe Jajaja Ya la besas una besa ya que a beso Y que se siente que usted la tiene más burra que a mi Jajaja Si el otro la tiene más burra No porque mensajea con la otra Y le llama y es la que le hiciste Jajaja Pero que se siente que a él si le doy de tomar yo también Porque él es más mejor que usted Que se siente que la otra Es la verdadera mujer Y usted es una sobra Jajaja Que se siente que usted es la sobra Y no aquel No porque él no fue su primer marido Sino que con la otra No pero igual Pues si Pues si Y de ahí pues Como le dice la gente que se siente que la traten de putona Ay En ese día le dieron la valdora y le caló Entonces le mandaron a decir así Si pero yo le pregunto que estaba solo conmigo Y anda así pues Y conociéndole a ella como era su Bueno pero que se siente que también lo tengo de pendejo a usted también Ah pero igual yo lo sé porque como No, no lo sabe porque a todos le estoy diciendo yo No lo sabe porque hasta ahora le estoy diciendo yo Bueno Si porque la verdadera mujer de aquel de su ex De la otra no es usted Eh Bueno Pero usted solo la tiene para el rato Ah Mejor para el rato la tienen Mejor porque no ando lavando No ando dándole comida No sé Hasta gallina le daba y todo eso Que se siente que se le mataba gallinas y no a usted Ah pues no me da envidia Al contrario que se siente de ser una bruta Porque usted le daba comida y a ver si iba allá Pero que se siente que a él si le compraba esos zapatos buenas mudagas Y a usted nunca le compraba ni siquiera por recibir ni un calzoncillo Pues no es necesario Que se siente que a él si le compraba lociones y a usted Y que se siente tener un gran huevonazo coche ahí en su casa Pero que se siente que él es más mejor que usted Ah pero para eso no importa Pues está viendo el dinero Pero como usted es Pero igual es más mejor el que usted Que se siente bueno que le ha estado del beso Es un honor hombre Usted le tiene respeto a tu hombre Este lo tomo ahí está No es mala banda que elige a tu No pero No es la que elige a tu hombre es cambiado No sé por qué Usted es el único hombre aquí Está bueno Y usted tan hermosa se cree No me creo tan hermosa pero si ha cambiado Si lo miro bien guapo Para usted solo es estilo le gusta Muy delgadito Y que se siente que cambia uno es panzón como usted No pues No pues No pues Es el gran jambado que va a tener ahí usted Ah ese buen lagarto va a tener en su casa también Y que se siente que mejor estoy más feliz con él que con usted Pues que ese con él A mi que me importa Porque él no tiene mujer De ahí para que cuando No pues pero si tiene un hombre que lo pelea Si 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 que siente que a usted le van a averguear un hombre y Y Pues si porque a otro hombre le está quitando Pero igual que lo voy a traer para mi casa Pero no le caló que besó a su sobrino o si No No bien por dentro Creo que no Al rato va a estar reclamando ahí Si porque lo hizo al lobo ya me ha sacado Tu madre Bueno chavos voy a ver este que se siente aquí porque ya se acabó Ajá No porque el que se maldeó Estuvo ahí Que aquí no había que maldearse había que seguir Pero el que se enojo Vamos a ver este que se siente aquí Vamos a continuar con el siguiente que se siente y ya saben con quién Yo no creo que vaya a hacerse la víctima Yo le voy a dar duro Vamos a ver si es cierto pues Si Cada quien se tiene que defender con su propia atura Tal vez si me sale reír Vivo eh Vivo Vivo eh